Hola a todos, mi nombre es Daphne Jesús y les doy la bienvenida a un nuevo video de Designated Media, canal especializado en animación, diseño y arte multimedia. Para esta ocasión quiero iniciar una nueva sección en el canal que vamos a estar dedicando exclusivamente a hacer recomendaciones de herramientas y utilidades que nos puedan ayudar a mejorar nuestro trabajo creativo. Ya sea aplicaciones open source, sitios de recursos de paga o descargas gratuitas, la idea de estas secciones que podamos echarle ojo a estas herramientas y sobre todo evaluar si en verdad nos pueden resultar de ayuda para subir el nivel de nuestros proyectos creativos. Para este video lo que vamos a estar revisando va a ser un plugin de After Effects, su nombre es Lockdown y es un plugin que a la fecha es considerado uno de los mejores complementos que hay en el mercado para hacer Visual Effects. Así que bueno los invito a quedarse hasta el final de este video y sobre todo los invito a que si ustedes conocen una herramienta que nos quieran compartir, que quieran recomendar, no duden en escribirnos, ya sea un email, aquí en la caja de comentarios y que nos compartan sus aportes para que juntos podamos seguir haciendo inteligencia colectiva y sigamos creando. Como les comentaba, nuestro video de hoy va en relación a After Effects y al Tracking Warping, una tarea que puede ser un dolor de cabeza. La verdad es que durante los últimos años las funciones de Motion Tracking y Camera Tracking en After Effects han sido mejoradas de forma considerable. La verdad es que hoy en día es súper fácil hacer el rastreo de cámara 3D en una toma estable y de esta forma podemos empezar a agregar nuestros propios elementos tridimensionales a la composición en cuestión de minutos. La verdad es una tarea sencilla, es una tarea fácil. Sin embargo, rastrear objetos que se deforman o que tienen superficies irregulares siempre ha sido desafiante. Inclusive a veces es una tarea imposible de realizar utilizando únicamente After Effects si no conseguimos ayuda de algún software extra que haga el rastreo de estas superficies. Afortunadamente, desde hace un tiempo se liberó Lockdown, que es este nuevo plugin desarrollado por Christopher Branos y que podemos encontrar en el mercado digital de Ae Scripts. Un mercado muy popular donde desarrolladores independientes publican sus soluciones para que otros artistas de Motion Graphics, de VFX, de animación, puedan beneficiarse a costos, la verdad, muy asequibles. Lockdown es un revolucionario complemento que nos permite rastrear superficies con deformación directamente dentro de After Effects. Es perfecto para corregir shots y realizar trabajos de limpieza que antes podían resultar un dolor de cabeza. Este plugin es compatible con After Effects CS 2019, 2020 y obvio versiones superiores y pueden adquirir una licencia por 249 dólares. Por lo que les recomiendo primero descargarse la versión de prueba, instalarlo, utilizarlo, aprender a usarlo y tal vez hacer algunos ejercicios, evaluar si en verdad es la opción para ustedes y una vez que ya le puedan sacar el jugo empezar a incorporarlo en sus trabajos, incorporar un proyecto, venderlo en un proyecto en cliente y ahí justificar esta inversión. Otro tip es que estos portales como Ae Scripts organizan muy a menudo algunas ventas con promociones y pues sería cazar este momento del año por ejemplo el Cyber Monday y que podamos aprovechar ahí para conseguirlo y seguir creciendo nuestro arsenal de herramientas. Además ahorita durante la cuarentena el desarrollador está ofreciendo licencias temporales de forma gratuita para que la gente pueda empezar a hacer proyectos ahorita en esta etapa de confinamiento que liberan su creatividad y empiecen a hacer proyectos con lockdown. Así que les dejaré aquí en la descripción del vídeo los enlaces para que puedan buscarlo, aprovechen ojalá estén a tiempo para descargarlo y empezar a probarlo. Y pues bueno, esa sería la recomendación de hoy. Esperamos que esta información les haya resultado útil y si son artistas de Motion Graphics, la verdad es que nos gustaría mucho poder conocer su trabajo. Así que siéntanse libres de dejar en los comentarios un enlace a su portfolio, a su showreel y nos comprometamos a visitarlo, nos va a dar mucho gusto poder conocer a más artistas con los que podamos estar colaborando. Hasta aquí este vídeo, los invito a descubrir más contenidos visitando nuestro portal designator.com, los invito a suscribirse, darle like, echarle ojo a otros vídeos, la verdad es que tenemos el canal muy muy variado, con entrevistas, con recomendaciones, con reportajes y algunos documentales que hemos estado produciendo a lo largo de los últimos meses y pues nos gustaría mucho poder seguir creando contenido, compartiendo el trabajo de la comunidad y seguir creciendo juntos. Así que, hasta aquí llega el vídeo, muchas gracias, bye!